Ok, guacha, palomitas para variar. Otra vez. Siempre nos mandan palomitas. Ay, no es soda, aceite. No es soda. No, es aceite. A mí no me la pegan ya. Guacha, te hacen las palomitas y creo que le echan algo súper raro. Y lo importante es saber qué tal saben. Mira, gomitas con agua. Son gomitas. Espera hasta que se sequen y... ¡Bum! Hagámoslo. Hagámoslo. Nosotros ya somos expertos en hacer palomitas, así que este proceso lo vamos a hacer lo más rápido posible. Fuego rápido para que se empiecen a... Sí, sí, ya. Mira, de una. Aquí el secreto es que truene una y en breve van a truene las demás. Mira, así de fácil. Así de fácil y moverle. Aquí no hay... Aquí no hay secreto. Las palomitas ya sabemos cómo hacerlas fácil y rápido, mira. ¿Ahora sí le bajas o así las vejas? No, así, hombre, así. Mira, que truenen, que truenen. Bien, aquí ya están las palomitas hechas. Puede que te queden algunas ahí ya pues abajo o medio sin hacer. Pero si ya haces con detalle, lo haces después, ¿no? Entonces echamos palomitas aquí. Ahí está. Gracias, asistente. Ok, ponemos agüita milenaria ancestral. Ellos lo que hacen es poner una... Como es como soda, pero no es soda. Realmente es aceite, nada más que lo hacen de manera amativa. Miren, gomitas. Ahí va. Se fue un pandita. ¿Con eso o más? Con eso yo creo. Entonces lo hacen de una manera muy amativa para que puedas ver el video así de que... ¡Ay, le echó soda! Pero no le echó soda. No, es la lata nomás. Es la lata. O a menos que sea un aceite que tenga algún saborizante especial. Entonces ahí sí. Pero miren, esa sí es fácil. ¿Qué te parece que te echa amarillitas? Amarillitas. Échalas, échalas. Ahí está, miren. Porque siento que son muy poquís verdes. Se empieza a derretir esto. Vamos a ver qué sabe esta madre, no manches. Ahí está, mira, tiene que hervir. Para que se vea verde. Tiene que hervir. Hasta que se vea como caramelo, ¿no? Sí. Y se tiene que evaporar el agua y me imagino que es como para que no se queme el caramelo de la gomita. Miren, ya cómo está esta onda así, miren. Miren, ¿eh? Ya quedó. Fíjense nomás, así quedó. Así es la manera correcta de hacer las palomitas. Haces las palomitas primero y luego le echas el condimental. Le echas lo que quieras, chocolate, caramelo, lo que sea. Ok, creo que ya es momento de echárselo, todavía no. Vamos a ver, espérate, espérate. Oh, ya, ¿verdad? Ya, miren. Ok, échalas ahí. Vamos a desdarle una mezcolancia aquí rara. ¡Oh, la bestia! ¡Qué perro se ve! Vamos a apagar esto ya. Miren. Ya con eso ando nomás. Como en el video, ¿no? Yo creo que ya con estas ando nomás para... Mira. ¡Wow! ¡Es todo! Ahora hay que probarlas a ver a qué saben. ¡Oh, qué perro! No te la araña, Spiderman. Va, vamos a probarla. Una, dos, tres. ¡Oh, la bestia es bien buena! ¡Ya, no! ¡Joscede! ¡Oh María! Sí.